¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saludo con mucho gusto tu amigo Roberto Anteriormente realicé un video en el cual hablé del amuleto del elefante Te explico de donde proviene, que poderes tiene y como se usa Esto generó un gran interés en muchos de mis suscriptores Por lo que me han pedido que muestre como limpiar y activar este amuleto Es por eso que en esta ocasión les mostraré el ritual para hacerlo Veamos a continuación los elementos que utilizaremos para este ritual Los elementos que utilizaremos para este ritual son Una figura de elefante Tierra de jardín, parque o algún bosque Un recipiente hondo de cristal con agua de lluvia, río, lago o manantial Hojas de laurel seco Un plato blanco extendido Sal de grano Alcohol alcanforado Incienso natural Una vela blanca Cerillos de madera Esencia de sándalo Esencia de sándalo Esencia de loto Algodón Y las oraciones para limpiar y activar el amuleto del elefante Esas oraciones las podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Cabe mencionar que este ritual lo tenemos que comenzar Siete días antes de la luna llena Contando bien los días Para que el séptimo caiga en martes o viernes de la luna llena Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer es tomar la tierra Y en ella vamos a enterrar nuestra figura O amuleto de elefante Si es una figura de elefante muy grande Se esparce lo más que se pueda La tierra sobre de él Y lo vamos a dejar En un lugar donde reciba las energías de la luna Y del sol por siete días Hasta que sea la luna llena Una vez transcurrido el tiempo En la noche de luna llena del séptimo día Vamos a tomar el recipiente de cristal con agua de lluvia Y en él vamos a verter Siete gotas de esencia de sándalo Siete gotas De esencia de loto Y siete hojas de laurel Seco Desenterramos nuestro amuleto Y lo metemos dentro del preparado Si la figura del elefante es muy grande Se utiliza un algodón Y se humedece con el preparado Y untamos toda la figura Al terminar Decimos tres veces la oración Para limpiar el amuleto de elefante Cuando lo hayamos hecho Dejamos serenar el recipiente Con el agua El laurel y las esencias Y nuestro elefante Durante toda la noche Al día siguiente Después de las doce del día Retiramos el recipiente Y lo llevamos al lugar Que hayamos elegido Para realizar El resto del ritual Una vez aquí Tomamos el plato blanco extendido Y lo colocamos Sobre la superficie O nuestro altar Y sobre de él Con la sal de grano Vamos a trazar Un círculo En sentido de las manecillas Del reloj Ya que hayamos trazado El círculo con la sal de grano Vamos a colocar dentro de él Siete hojas secas de laurel Habiendo hecho esto Sacamos nuestro elefante Del preparado Y lo colocamos En el centro del círculo En el caso de que La figura del elefante Sea demasiado grande Se vuelve a humedecer El algodón Con el preparado Y se le unta En toda la figura De igual forma Se le ponen encima Las siete hojas de laurel Y un poco De sal de grano Después Tomamos el incienso natural Y lo colocamos Del lado izquierdo Tomamos la vela blanca Y le vamos a untar En toda la superficie Al col alcanforado Habiendo hecho esto Colocamos la vela Del lado derecho Cuando tengamos el plato Con el círculo de sal Y el laurel Y nuestro elefante El incienso Y la vela Colocadas De esta forma Vamos a encender El incienso Y la vela Con los cerillos De madera Y vamos a repetir Tres veces La oración Para activar El amuleto De elefante Mientras decimos La oración Tomamos el algodón Y lo vamos a humedecer Con la esencia Del loto Y la vamos a estar Untando En toda la superficie De nuestro amuleto Hasta que terminemos De decir Tres veces La oración Para activar El amuleto De elefante Ya que limpiamos Nuestro amuleto Elefante Con la esencia Del loto Lo colocamos De nuevo En el centro Del círculo Y dejamos Que se terminen El incienso Y la vela Ya que se haya Terminado El incienso Y la vela Retiramos Nuestro amuleto Y ya lo podemos Comenzar a usar Recuerden que la forma De utilizarlo La explico en mi video Anterior del elefante Si no lo han visto Dejo el enlace En la descripción En el video Para que lo vean Los residuos Que resulten En el ritual Los echamos En una bolsa negra Le hacemos Siete nudos Hacia afuera Y lo enterramos Cerca de un árbol Si no es posible La desechamos Lejos de nuestra casa El plato Lo podemos lavar Y untarle Un poco de alcohol Para reutilizarlo En futuros rituales De esta misma índole Pues bien amigos Esto sería esto Este fue el ritual Para limpiar y activar El amuleto Del elefante Si tienen alguna duda O pregunta Ya saben Que me la pueden hacer Aquí en los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que se suscriban A mi canal Para que reciban Este tipo de videos En cuanto yo los suba Además Como ya saben Todo esto me ayuda Demasiado Para que yo siga Haciendo este tipo De material audiovisual Y compartirlo con ustedes De igual forma Los invito A que visiten mi canal Pueden hablar Hay temas Oraciones O rituales Que no hayan visto Y que les puede ser De gran ayuda Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!